En el marco de la revitalización cultural Miskita, Catpi y Tradiciones para el Mañana, despiden el año a través de la celebración del ciclo de vida Uralé, con la participación de más de 120 personas, entre ellas niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, en coordinación de organizaciones locales como es Laptayula. ¡Alkram! ¡Alkram! ¡Bakusika! ¡Bakusika! ¡Krismiste! ¡Pulina! ¡Pulina! ¡Juanalmuka! ¡Bakusika! ¡Pulisa! ¡Mina Kumi! ¡Alkram! ¡Alkram! ¡Zahituala! ¡Ay Saram! ¡Ay Saram! ¡Ay Saram! ¡Bakusika! ¡Akusika! ¡Krismiste! ¡Pulisa! ¡Ninibaku! ¡Ninibaku! ¡Alkram! 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 ¡Krismiste! ¡Kakusika! ¡Quanalmuka! ¡Pulisa! ¡Pulisa! ¿Puliza? ¿Aha ha? ¿Pahaja? ¿Pahaja? ¿Al crab? ¿Al crab? ¿Al crab? ¿Zooklingbacu? ¿Zooklingbacu? ¿Al crab? ¿Al crab? Al crab ¿Al crab? ¡Aheadsicak! WANAAlmuqa Gris Mistem ¡Puliza! ¿Asandra? ¡Asandra! ¡Nakóierten! ¡Nakuzica! ¡Puliza! 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 Policía, Usus Bacu, Alcrab, Mayualica, Casa Cultura, Polimaris, Mujeres, Creativa, Ataque Puleba, Zuclin Bacu, Zuclin Bacu, Alcrab, Mayualica, Policía, Policía, Ataque Puleba, Zuclin Bacu, Zuclin Bacu, Zuclin Bacu, Alcrab, Mayualica, Policía, Uraaaah! Muy fuertes los aplausos para mujeres que...